¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 y continuamos probando la beta antes de que esta se termine, pero no pasa nada porque en cuanto termine la beta en unos cuantos días estaremos disfrutando el juego completo. Me he estado dando varias vueltas por toda ciudad Conton, descubrí varios detalles interesantes de compra, la gente volando por los cielos, espero que yo algún día también pueda volar como ellos, la patineta esta ya descubrí que le puedo acelerar y también me di cuenta de un detalle interesante que me gustaría comentarles. ¡No sé! No estoy diciendo que así sea, pero es posible que Bandai se haya inspirado en uno de los videos que yo hice. ¿Se acuerdan en ese video en el que utilicé a un gordito de la raza de Mayan Buu y lo puse a hacer ejercicio... le puse el pants de Gohan y lo puse a correr alrededor de la ciudad como si estuviera haciendo ejercicio? Soy fuerte, soy poderoso, nadie cree que yo pueda ganar, pero subestiman mi poder. El día de hoy les voy a enseñar lo que un peso pesado puede hacer en el campo de batalla. Y a partir de hoy, jamás nadie dirá que los gorditos no sabemos pelear. Yo seguiré entrenando sin descanso, hasta lograr mi objetivo, porque tengo el coraje, tengo todo el valor, tengo todo el poder, tengo, tengo... Tengo hambre, me da una cajita Z feliz, cinco papas grandes, diez hamburguesas, un helado krillin, aros de cebolla, un refresco, veinte aritas de pollo, dulces con la carita de Mr. Satán... Pues ahora vean a este personaje, me gustaría decir que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero también me gustaría mucho pensar que la gente de Bandai se haya inspirado en ese video para poner a ese personaje corriendo, ¿no? Que lo hayan visto y hayan dicho, oye, sí es cierto, vamos a ponerle un panza a un gordito y vamos a ponerlo a correr por toda ciudad Countdown, como que estaba haciendo ejercicio. Ahora, a lo que te truje, chencha, tenemos que hacer las misiones del día de hoy, porque ustedes me dijeron en los comentarios que si las completaba y subía de nivel, podía transformarme en Golden Freezer, así que quiero hacerlo. Aquí tenemos una misión de evento de historia, pero aquí hay una mona con un signo de admiración y quiero ver qué es lo que me dice. ¡Hola! ¡Hola! ¿Es a ti a quien eligieron para realizar las misiones críticas? Sí, fui compañera tuya de clase, no es que quiera ahora, pero me encantaría desafiarte a un duelo, uno contra uno, para ver qué tan duro eres en realidad. ¡Oh, consideralo! Formación práctica, ajá, lo que quieres es humillarme, ¿verdad, niña? Es lo que quieres. No me lo pongas fácil por ser mujer, yo nunca lo hago, ven a darle todo lo que tengas. Entonces, le voy a dar todo lo que tengo. Ah, caray, ya ni leí que decía. A lo mejor era un mensaje importante, pero le apreté y me lo brinqué, ¿no? Pero creo que decía más de lo mismo, te vas a topar personajes que van a pelear contigo y bla, 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 bla. A ver, niña, enséñame qué es lo que tienes, enséñame todo lo que tienes, anda. Anda, niña, no me lo pongas tan fácil, por favor. Por favor, niña, que te entiendas que aunque sea, ¿no? Ándale, eso es lo que yo estaba esperando, niña, eso es lo que yo estaba esperando. ¡Eso! ¡Eso! Bien hecho, niña, bien, o sea, bien dentro de lo que cabe, no ibas a poder contra mí, eso es definitivo, pero lo hiciste bien, te defendiste. ¿Qué es lo que, qué es lo que cuenta? ¡Oh! ¡Y subí de nivel! ¡Subí de nivel! Bien, 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 eso me parece perverso, haber hecho esta pequeña misión nos ayuda. Ya te la partí, niña, ¿ahora qué me vas a dar de recompensa? Algo me tiene que dar, ¿no? Yo esperaría eso, que cuando haces un combate contra ellos, te den por lo menos una méndiga cápsula. ¡Eres tan duro como todos decían! Fue una gran batalla. ¡Qué bueno que lo notaste, niña, que soy bien duro! ¡Qué bueno! Hay muchos patrulleros del tiempo en Ciudad Conton. Si hablas con ellos, tal vez te desafíen a una pelea directamente. Las batallas te aportan experiencia necesaria. Si ganas, hasta podrías conseguir algo especial. Intenta hablar con todo el mundo. Combínalo con tu entrenamiento y no dejes de trabajar duro. ¡Ah, gracias, niña! ¡Oh! ¡Tienes bola dragón cuatro estrellas! Por uno. ¿Por uno? ¿O sea que puedo tener más de una esfera del dragón de cuatro estrellas? Si es así, entonces podrían complicarme más el conseguir todas las esferas del dragón. Porque si las puedes conseguir repetidas, puede que consigas siete y que todas esas siete sean de una estrella. Y con eso no puedes invocar a Shenlong para nada. Así que me estarían complicando un poquito las cosas. Este tiene un signo de interrogación, pero creo que no es nada importante. Así que ahora vámonos con el supremo Kaiosama de AC 480.726.7 generaciones. Bienvenido a la Academia de Patrulleros. Gracias, ya me habías dicho. Academia de Patrulleros, aquí podrás aprender los fundamentos de la batalla con misiones de desafíos del Kaiosama anciano. ¿Ok? Puedes aumentar tu nivel de entrenamiento cumpliendo misiones y haciendo entrenamiento. ¿Ok? Tendrás acceso total en la versión completa. ¿Ok? Se digan que solo leo el primer párrafo, ni siquiera leo todo. ¿Estás impresionado? Trabajé muy duro para graciar a los patrulleros del tiempo. Ajá. Pues qué bueno, viejito. Qué bueno. Siganle echando muchas, pero muchas ganas, ¿eh? Lo está haciendo muy, pero muy bien. Ya. Larguémonos de aquí. Saco mi patineta y le pisoteamos. También ya estuve practicando con la patineta. Y vean qué control tengo, ¿eh? Vean qué control tengo de la patineta. Con permiso. Con permiso. Bueno, no es una patineta. Ya sé que no es una patineta. En realidad creo que se llama deslizador. Pero igual vean el control, ¿eh? ¡Uh! Lo controlo como todo un máster. Uy, pero ni siquiera era por aquí. Es en la mera entrada, creo, según yo. Aquí arriba. Ok. Aquí arriba. Ya choqué. Ok. No tengo tanto control como yo pensaba. Ah, es la Suprema Kayosama. ¿Qué quiere usted? Hola. ¿Has vuelto? Es bueno verte. ¿Qué tal te fue en la academia y con las misiones secundarias? Puedes usarlas para volverte muy fuerte. No veo la hora de que te conviertas en un guerrero poderosísimo. Tiendas. Puedes gastar. Ok. Eso sí ya. Eso ya lo investigué porque ya estuve viendo en las tiendas. De hecho, creo que compré una habilidad. No me acuerdo bien. No me acuerdo bien si sí me convenció o no. Tienda de habilidades. Ah, no. De hecho, creo que no la compré. No, de hecho sí. Había una habilidad que compré. Y creo que ya la tengo equipada. Es que, ¿saben? Estuve haciendo las misiones secundarias. Que de hecho, solo son dos misiones secundarias las que hay. Y ya tengo equipada una habilidad. Y ahorita lo que voy a hacer es asignar puntos de habilidad a mis golpes. Que ya saben que mis ataques básicos es el fuerte con mi personaje. Como ya se habrán dado cuenta. En la batalla con la niña esa. Pues lo mío, lo mío. Lo mío, lo mío. La verdad es partirse las a puño limpio. Esa. Ese es mi fuerte. Claro, eso es en las batallas aquí. Para hacer misiones, ¿no? Cuando se trata de hacer misiones. Me gusta más hacer las batallas de este estilo. Cuerpo a cuerpo. Así es como más me gusta. Creo que ahora sí tengo que entrar al lugar. Oh, esa musiquita. Oyen esa musiquita. Es la del Senover Sumo. Por lo menos se hubieran tomado la molestia de cambiar esa música. Dejaron exactamente la misma que en Senover Sumo. Y de hecho, todo esto es idéntico a Dragon Ball Zero vs. 1. Por lo menos se hubieran dado la molestia de cambiarlo, ¿no? No es, ¿no? Yo creo que eso hubiera sido un bonito detalle que hubieran cambiado esto. Maldición. Parece que estos cambios a la historia no van a terminar jamás. Oh, hola. Ha llegado en el momento perfecto. Han alterado la historia de varias eras distintas. Sería fantástico que nos dieras una mano con esto. Por favor, no nos decepciones. No nos dejes abajo, amigo. Por favor. Tenemos el momento en que los Saiyajin atacaron la Tierra. O cuando los terrícolas salieron en busca del planeta Namek. ¿Qué historia te gustaría elegir? Oh, puedo elegir cualquiera de las dos. Puedo elegir cualquiera de las dos. Pues prefiero la de los Changos, fíjese. Porque si es la de los Saiyajin cuando llegaron a la Tierra, significa que es la de los Changos. Historia de la Tierra. Vamos a hacer primero esa. Ya veo, en ese caso, a la cámara del tiempo. Bien, bien. Eso me parece perverso. Ya saben que si ven cortes cuando está cargando el juego, es por la cuestión esta de que se tarda 8 en cargar. No sé si sea nada más mi consola o la de todos ustedes. O todas las consolas en general, pero la mía se tarda mucho. El pergamino indica que se produjo otro cambio en la historia. Este es el momento en que los Saiyajin, Nappa y Vegeta, llegan a la Tierra. ¿Con qué dos Saiyajin esta vez? Todo un problema, ¿no te parece? Sí, estoy de acuerdo. Últimamente la frecuencia de estos cambios se estuvo acelerando. Ten cuidado. Ok, no se preocupen. Tendré mucho cuidado y me teletransporto cual Megaman hacia el lugar indicado. Año 762. Año 762. El pelón y el chaparro invadían la Tierra. Pero un pelón, dos pelones, un... Tres pelones y un greñudo estaban preparados para defenderla. Tres pelones, óyeme. El único greñudo ahí era este... Este yancha, pobrecillo. Asedio Saiyajin defiende la Tierra. Condiciones de victoria reduce la salud de Nappa hasta cierto punto. Ok. Eso no creo que sea... Bueno, no debería ser demasiado complicado. La verdad. Pero... Igual... Nada, pero... ¡Ah, caray! ¿No le puedo hacer nada? ¿En serio? No, sí puedo. ¿Por qué no podía ahorita? ¡Paz! ¡Paz! Voy a meterle una tremenda paliza que se va a acordar en la otra vida de su papacito... De su papacito Freezer, ¿eh? Vean esto, vean esto. Le digo que lo mío, lo mío... Son los combos, ¿eh? Para mí no hay forma más bonita de pelear que partírselas así. ¡Vamos! ¡Ve! Ya lo voy a matar. Hasta me quedé callado por un momento. Tratando de concentrarme, porque... Esto requiere de toda la concentración. ¡Vamos! Ya está a punto de morirse. Está a punto de morir. Ah, caray. No, pues ya... Reduje la salud de Nappa hasta cierto punto. Ya no le bajo más, ¿eh? Aunque le pegue. Aunque creo que terminé con esto demasiado rápido. Oigan, y como que aquí, ¿qué aplica? Porque... Ya se la partí a Nappa. Ya se la partí. Solo voy a hacer eso. Son Goku-da. Esperemos a que llegue. Pero algo anda mal. ¿Quién es la otra presencia que se acerca entonces? Pues soy yo, pelón. ¿Qué no me estás viendo? Que soy la otra presencia. La otra presencia poderosa. ¡Vamos! ¡Vamos! Estos están hablando en lo suyo. Y Nappa por ahorita. ¡Es inmortal! ¡Muérete, maldito pelón! Ahí está. ¿Por fin? Pues de hecho no se murió. ¡No me dejaron! Pude haberlo matado. Ustedes fueron testigos. De que lo pude haber matado. Lo pude haber hecho carnitas en ese momento. Carnitas de pelón. Pero no me dejaron. No sé por qué. No entiendo el por qué. Pero bueno, me dieron un rango Z. Eso me parece perverso. ¿Siguiente misión? ¡Oh! ¡Bien! Falta otra. Yo pensé que nada más me iban a dar una probadita de la primera. De la del asedio a la tierra. Y una probadita de la de Namekusein. Pero no, al parecer. O ya me voy a brincar a Namekusein. No creo. Sería muy troll. ¡Tarles! El otro Saiyajin. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias, Bandai. Gracias por permitirme pelear contra Tarles. Aquí. Esto. Era lo que yo estaba esperando. Tarles o Turles, como ustedes le quieran decir. Aquí en Latinoamérica se llama Tarles. Bueno. Se pronuncia como una A la U. ¿No? Como cuando dices Up en vez de Up. Algo parecido, ¿no? Son cuestiones de la pronunciación. Y con eso todo se arregla. ¡De qué paliza! ¡De qué paliza! ¡Vas para abajo y adiós! ¿Eh? Ya. Ya más o menos le voy agarrando. ¿Qué onda con los combos? Vean. Vean estos combos. Ahí vas para abajo otra vez. Y creo que puedo hacer otro más chido. Que es este. Lo mandas a volar la primera vez. Luego... ¡Ay! No me salió eso. A ver si me sale. Es que hay uno que hace como tipo la escena de Dragon Ball Super. Cuando manda a volar... ¡Ah! No me sale. A ver. Tengo que intentarlo antes de matarlo. Vean. ¡Ahí vas! ¡Ah! No me sale. ¿Por qué? Tengo que calcularle bien el tiempo de los golpes. Voy, voy, voy. Permítanme. Permítanme. Que lo logro. ¡Ahí vas! ¡Este! Ese como me gusta, eh. ¡Ese como me gusta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Adiós! Ese como también me gusta. Se ve bien épico. Como en Dragon Ball Super cuando Goku le mete el guamazo ese a... A Zamasu, ya saben. Cuando lo hacen enojar. Se me figura, ¿no? Como esa escena. Bastante, bastante bueno. Arriba. ¡Pobre Tarles! ¡No respira para nada! ¡Véanlo! No puedo ni respirar el pobre. Pero el asunto es que se me acaba esta cosa. A ver, ¿a qué hora se termina la méndiga misión? Te voy a agarrar con mi cola. A ver si con eso provocamos que se termine ya la misión. ¿Por qué ponen a Trunks con un signo de interrogación? ¿Será porque yo no lo conozco todavía, tal vez? Tal vez puede ser por eso, porque yo todavía no lo conozco. Así que, técnicamente, no sé quién es ese que está hablando, ¿no? Por eso ponen los signos de interrogación. ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Ah, entonces no era Trunks! Se supone que ese personaje que estaba hablando, y este que acaba de llegar, sería el tú de Dragon Ball Xenoverse 1. Pero como yo no pude cargar a mi personaje, por eso apareció ese mono. Bueno, definitivamente tengo que crearme a mi personaje en Xenoverse 1, aquí en PlayStation 4, para poderlo transferir. Porque yo no voy a querer que un mono cualquiera se esté atravesando en mis batallas. Quiero que sea mi mono. Mi mono el que se esté atravesando. ¿Puedo hacer otra misión? ¡Sí! Bien, bien, bien. Otra misión más. ¡Qué maravilla! Hola, Goku. Te ayudé. Me debes cinco pesos. ¡Págame! ¡No te hagas el tarugo! ¡Se fue! Pero, ¿qué era ese tipo? ¿Quién era ese tipo? Pues eras tú, Goku, ¿no viste? Bueno, no eras tú, pero era muy parecido a ti. No hay tiempo para pensarlo. Tengo que llegar a Gohan pronto. No sé quién eres, pero gracias. Fuiste de gran ayuda. De nada, Goku. De nada. Permítanme que le estoy bajando al televisor, que no me di cuenta y se está escuchando, y también lo estoy escuchando en los audífonos. Entonces, me estorba, ¿no? Me estorba, ¿no? Esa enorme presencia que sentía se desvaneció. Tengo que darme prisa. ¿Quieres venir conmigo? Pues... Sí. Sí, yo te ayudo. Te ayudo porque soy cuate, ¿no? Porque le voy a ir a ayudar a partírsela al pelón y al chaparro. Yo te voy a ir a ayudar. No te preocupes. Que para eso estamos los patrulleros del tiempo. O sea, el tiempo de por sí ya se rompió. Y nosotros lo rompemos más de lo normal, ¿no? Yo me pregunto dónde está Viru-sama. Que no se supone que él anda con todo eso de que está prohibido viajar en el tiempo, muchachos y tal. Xeno-sama debería reprenderlos a todos estos. Porque si está prohibido viajar en el tiempo, no entiendo qué sucede. Brutalidad Saiyajin. Más allá de los límites, derrota a todos los enemigos. Bien. Eso no será... Espero. No será muy complicado. Mira. Mira el Vegeta. Era a quien estaba esperando. A Kakaroto. Ahora sí, Lapa. Ya se te armó, ¿eh? Ya se te armó, Vegeta. Me recargo ahora. Váyanse de aquí. Entendido. Gohan, iremos. Papá. Gohan, iremos. Creo que ahí estuvo mal traducido. Más bien sería... Gohan, vayámonos, ¿no? Algo así. O larguémonos de aquí. Ah, ya se le metió el chamuco a Vegeta. Por eso se está distorsionando el tiempo. Porque se le metió el chamuco a Vegeta. Pero a Napa, ¿no? Así que esto va a estar chupado. Vean. Vean qué chupadísimo va a estar este asunto. ¡Vas! Ni siquiera estoy viendo cómo le estoy pegando, pero sé que se la estoy partiendo. Por instinto. Yo sé que le estoy metiendo una tremenda paliza, ¿no? Por instinto. Ahí vas. Y esta es la última. Le bajé más de la mitad de la vida con un solo combo. Ven si cuenta. Vas, 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 vas. Y adiós. Se acabó. Se acabó Napa. Falta Vegeta. Falta Vegeta. ¿Dónde está? ¿Y Vegeta? Napa. ¡Napa! No estés de tarugo y pártesela. No. Lamento decírtelo que el pelón. Lamento decírtelo que el pelón. No te va a escuchar. Porque ya se la partí yo. Lo siento, Vegeta. Estás solo. Hoy estás solo. Y creo que Vegeta va a aguantar menos que el mismísimo Napa, ¿eh? Adiós. Adiosito. Que te vaya bien, Vegeta. Ni el gel de tu cabello te va a salvar de esta. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues ahora me ves y ahora no me ves. Vas. 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 Eso. 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 Adiós. Cada vez le voy agarrando más la onda con los combos. ¡Pagarás por esto, insecto! ¡Insecto! ¿Qué pasa, pelón? ¿Ya te enojaste? Uy. 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 ¿Qué? ¿Por qué mi no modo está sangrando y todo? Si me siquiera es todo tan complicado. ¿Qué? Lánzaselo todo, Goho. ¡Todo! ¡Galit, Goho! ¿Lo que dice Goho? Goho. ¿Na... ¿Nani? ¡Galit, Goho! ¿Estás listo para la segunda ronda, pelón? ¿Estás seguro de que quieres esto? Pues... ¡Tómela! ¡Se lo carga el payaso! ¡Uy! 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 ¿No? ¡No puedes, pelón! ¡No puedes! ¡La meta! ¡Ni Vegeta tampoco pudo! ¡No! ¡Ninguno de los dos! ¡A ninguno de los dos se le hizo! ¡Fin! ¡Ja, ja! Y ese fue el fin. Se la partimos a los dos. Y... ¿Rango B? A ver. A ver, a ver, señores de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Por qué una B? Si les metí una tremenda paliza a los dos. A lo mejor me tardé. No sé. ¿Qué es lo que sucedió? Pero bueno. Yo sé que lo hice bien. Así que me vale la calificación que me den. Y subí de nivel. Volver al nido del tiempo. ¿Por qué? Porque siempre es importante una vez que has subido de nivel. Asignar tus atributos, ¿no? Porque puede que la siguiente misión esté más canija. Eso lo descubrí en el Xenoverse 1. Que me ponía a hacer misiones así continuas. Y a la mera hora se me olvidaba asignar mis atributos. Y por eso valía caca todo. Porque se me olvidaba. Y a la siguiente misión perdía porque no tenía suficiente salud. O porque no tenía suficiente ataque. Y ese tipo de situaciones. Salud máxima. Aquí le voy a poner esto. Aquí esto. No sé. A ver. Creo que sí. Así está. Así me gusta. Sí. Así lo voy a poner. ¿Saben? Esta vez me voy a dedicar a los super golpes. Si recuerdan la vez pasada. Me dediqué a las ráfagas ki. Me refiero a Dragon Ball Z-Novers 1. Todo lo incliné a ataque básico. Y a ráfagas ki. Esta vez lo quiero dirigir a ataque básico. Y a super golpes. Porque según sé. Hay super golpes muy buenos que se pueden conseguir aquí. Uno de ellos es el puño super dios. Algo así se llama. Y también ataques definitivos muy buenos que utilizan super golpes. Por eso lo quiero inclinar a ese punto. ¿Por qué se tardará tanto en cargar? Bueno. Esta vez no se cargó tanto. Esta vez no se tardó tanto en cargar. Vean. Me voy a aventar un rampazo desde aquí. ¿Qué vas a hacer ahora, Epsilon? ¿Por qué no sigues haciendo misiones? Espérenme. Aguántenme las carnes. Aguántenme las carnes. ¿Qué? Quiero venir a la tienda. Quiero venir a la tienda. No. Esta no es la tienda de habilidades. La tienda de habilidades está allá. Quiero ver si ya que pasé unas cuantas misiones secundarias. Digo, algunas misiones. Ya me desbloquearon alguna habilidad. ¿Y no? Sigue estando todo lo mismo. Podría comprar esta de mazo. Pero la verdad no me llama mucho la atención. Habilidad. Imagen reflejada. Voltereta. Hacia atrás. Impulso de energía. Mejora llega. No. Creo que ninguna de esas me gusta. Ninguna de esas. Pues no, viejito. No hubo nada interesante. Así que vamos a seguirle dando a estos Saiyajin. Porque no hubo nada interesante en la tienda. Se enojó. En ese caso. Tendré que convertirme en gran mono. Se tiene que convertir en chango. Es la única salvación que tiene. Explota. ¿Y vence? ¿Explota y vence? Explota y nace. Era lo que quería decir. Explota y crece. Bueno. Ya los traductores. Se las verán con los jefes. Pero yo empiezo a creer que está mal traducido esto. Ah, qué mándigos changotes, eh. Ah, pero qué mándigos changos. Y de pilón son dos. A diferencia del Seno vs. 1. Ahora cambió todo. Este es tu fin. Insecto. Le faltó decir insecto. Poder por 10 por 2. Poder por 10 por 2. Transformación en Osaru. Derrota a todos los enemigos. Me lleva. Hay que matar a los changotes. Entonces, yo supongo que Nappa será más fácil de derrotar. Porque aparte no trae armadura. Entonces, yo creo que estará más fácil. Combate contra los grandes simios. A diferencia de los combates normales. Debes dejar que a los grandes simios. En estado de rotura de guardia. Ok. Es lo mismo que en Xenoverse 1. Si los agarras de la cola. Ok. Sí. Es exactamente lo mismo que en Xenoverse 1. Vamos a darle a Chango Nappa. Uy. Se echa para atrás. Se echa sus brincos para atrás. Pégale en la cabezota. Pégale. Pégale. Uy. Aguas. Aguas. Cúbrete. Toma. Ahí está. Ya se la partí, Goku. Ayúdame. Goku. Yo ya se la partí a este. Yo ya se la estoy partiendo a este mendigo Chango. Que no se muere tan fácil. Uy. 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 Eso estuvo cerca. Sí. Definitivamente tienen la misma... La misma secuencia que los de Dragon Ball Xenoverse 1. O sea, una vez que le pegas... Uy. Una vez que ya le rompiste la resistencia cuando se le regenera. Se enoja y lanza un ataque rompedón. Exactamente. Me facilita las cosas. Porque así ya lo sé. Uy. Uy. ¿Qué hizo? Oh, caray. Se agarró lanzando piedras. ¿Eso lo hacía en Xenoverse 1? No lo recuerdo. No recuerdo que en Xenoverse 1 lanzara piedras. Vamos, vamos. Ya, se muere, se muere. Si le doy en la cara, le duele más. Si le doy en la cara, le duele más al changuito. Vamos a darle, vamos a darle. O así. Ok. Creo que ya con esto... ¡Debería morirse! ¡Debería morirse! ¿No se murió? ¡Ah! ¡Vámonos! Bien. Me largo de aquí. Me largo de aquí por si se le ocurre hacer un ataque definitivo, ¿no? ¿Esta misión? ¡Ah! ¡Sí me la aventó a mí, pero sí que vi clarito que la iba a lanzar al otro lado. ¿Qué pasó ahí? ¡Uy! ¡Uy! Híjole, no debo dejar que me pegue porque entre más guamazos me dé, más complicado va a estar el asunto. ¿Qué pasa si le doy así? ¡Oye! Creo que le va con mucha resistencia si le doy así, ¿eh? ¿No me la lances a mí? A mí no. ¡No! Con eso de que luego se da la media vuelta y termina lanzándome la mío, desgraciado. ¡Ahí está! ¡Se muere! ¡Se muere el primer chango! ¡Vamos por el segundo! ¡Ah! ¿Esta era la misión? ¡Vencer al primer chango! ¡Bien! Me parece perverso. Acabo de vencer a uno. Vegeta está solo. ¿Cómo te digo que ahora somos dos contra uno? Pero supongo que Vegeta será el más difícil, ¿no? ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Tenía que soltar ese. Y creo que es el ataque definitivo, ¿eh? Creo que para terminarla de fregar... ¡Va a voltear y me la va a aventar a mí! ¡No! ¡No me la aventaste a mí, Vegeta! ¡La regaste! ¡La cagaste todita! ¡Vamos, vamos, vamos, Goku! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Justo a tiempo! ¡Dale en la cara! ¡Dale en la cara, Goku! ¡Dale uno bien metido en la cara! ¡Goku, pégale! ¿Qué estás haciendo? ¡Goku, no le estás pegando, eh! ¡Aaah! ¡Me metió todo en ataque rompedor! ¡Bien! Pero creo que vamos en la dirección correcta, ¿eh? Creo que vamos... ¡Ey! Suelta su definitiva. Luego llego, le meto uno así. Luego llego, le doy unos en la cara. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ese se lo bloqueé! ¡Ese último golpe se lo bloqueé muy bien! ¡Uy! ¡Allá voy! Voy a llegar con una chilenita. Y adiós, Vegeta. ¡Te carga! ¡Te carga! ¡Te carga! ¡Todo en la cara! ¡Todo en la carota! ¡Se lo meto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Goku! ¡Con todo! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Terminado está! ¡Terminado está este asunto! ¿No? Creo que no, ¿eh? Creo que todavía falta otra parte. Todavía falta una segunda parte de este... ¡Oh! Pero ahora ya vamos a hacer cuatro contra uno. Si dos contra uno estuvo fácil, pues... Teóricamente... Hablando teóricamente... ¡Uy! Creo que ya se enojó el Vegeta, ¿eh? ¡Sí! ¡Ya va a empezar a spamear! ¡Véanlo! ¡Ya va a empezar a spamear el Vegeta con sus... ¡Hocicones! ¡Con sus hocicones! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que no se dejen! ¡Que no se dejen! ¡Oye! ¡Ya baja más que antes! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien, bien, bien! ¡Se la estamos partiendo bien! ¡Siganle dando! Si le doy en la cara... Tengo el presencioso... Porque si le doy en la cara... Le bajo más... ¡Uno más! ¡Eso! ¡Eso! No sé quién le lanzó esa técnica... Pero muy bien hecho, señores... Muy bien hecho... ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bájenle todo lo que pueda! Estoy probando si le bajo más con ataque básico... Que con... Que con definitiva, ¿saben? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, changoleón? ¿Qué vas a hacer, changoleón? A mí no... A mí no me la lances... ¡Uy! ¡Ya se reventaron a Krilin! ¡Tenía que ser! ¡Tenía que ser Krilin! ¡No puede ser, eh! ¡Krilin, la estás cagando! ¡Tenía que ser! ¡Típico de vos, Krilin! ¡Típico de vos! ¡Pedro agota para mí! ¡Pero no me da! ¡Ahí ese! ¡Fueros en la cara! Es que si le das en la cara, le bajas más... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buen guamazo! ¡Qué buen guamazo! ¡Uy! ¡Ahí va otra! ¡No puede ser que me esté metiendo otro más! ¡Ah, caray! ¡Hasta cuando se voltea, me golpea! ¡Ya valió, Goku! ¡Goku, tú también! ¡La estás cagando! ¡No empieces con tonterías, eh! ¡Vamos! ¡Ataque definitivo! ¡Y espero con esto! ¡Terminar con el méndigo chango de una vez! ¡Por todas! ¡Ah! ¡No! No terminé con él, pero... Bueno... Hice mi mayor esfuerzo, ¿no? Me merezco una recompensa por haberme esforzado tanto. ¡Jole! ¡Ya no tengo que dejar que me golpee este mono! ¡Ya no tengo que dejarlo que me pegue! ¡Uy! Bien. El ataque definitivo... ¡Ay! ¡Ay! El ataque definitivo es el más peligroso de todos, así que hay que cuidarse de esa cosa. ¿Me metí? Creo que me metí donde no debía. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me lo reviento, me lo reviento. Se trataron de pescar lo de la cola, pero no se les hizo. Así que... Podría haber consecuencias respecto a eso. ¡Adiós! ¡Listo! ¡Adiós, Vegetita! ¡Vegetón! ¡Vegetón! ¡Uy! Le cortaron su miembro. Digo, su cola, ¿no? ¡Uno de sus monos! ¡Es a lo que me refiero! ¡Es a lo que me refiero! Pero para un Saiyajin que te corta en la cola es como castrarte, la verdad. Para un Saiyajin, así como es de orgulloso Vegetta, para él es casi como si lo hubieran castrado... ¿Qué? ¿D? ¿Rango D? ¿Pero por qué? Si... Bueno, según yo lo hice bien, pero... ¿Ok? Un rango D no pasa nada. Yo sé que lo hice bien, como les dije en la misión pasada. Sé que lo hice bien. No importa el rango que me hayan dado. Ni siquiera me bajaron tanta vida, por favor. Por... Bueno, a lo mejor rango D porque mataron a Krilin. Mataron a Goku. No, pero si ahí está vivo, ¿qué pasa? Si ahí está vivo el pelón, ¿por qué? Todo salió como debía salir. Mira, yo le digo no. No, Krilin, déjalo. ¿Por qué te deshacen? Krilin... ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Eh? 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 De nada, Goku. De nada. Para eso estamos la banda, ¿no? Para eso estamos. Para ayudarnos los unos a los otros. Y ahora... ¡Aquí estoy, viejito! ¿Volviste? ¿Sí? ¡Qué buenos ojos tienes, eh! No sé... ¿Vas al oculista seguido o qué? Aquí estoy. Ya traigo el pergamino. ¡Muy buen trabajo! Gracias, viejo. Me alegro que hayas regresado. Oh, ¿y quién es ese que está hablando? Soy yo, seguramente. Bueno, no. No soy yo. Es el del Xenoverse 1. El supuesto héroe de Dragon Ball Xenoverse 1. Oh, ya está. Con iluminación épica y todo. Les ponen... ¡Chachán! ¡Chachán! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué entrada tan dramática, eh! ¿Tú también? ¡Bienvenido! Sí. Estuvo difícil. No es cierto, Trunks. No es cierto. No estuvo tan difícil. Lo siento mucho. Fracasé en mi misión. No te preocupes. Si fueran fáciles de atrapar, ya los tendríamos aquí. Eso es muy cierto, Super Makayosami. Al parecer, olvidé presentarlos. Ah, cierto. Mucho gusto. Yo soy Trunks. Y yo... Ah, no. Eh. Eh... Estoy a cargo de la Patrulla del Tiempo. En cierto modo. Este es mi compañero. ¿Y cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Dice un hombre. Ahí se usó la idea. Estuvimos usando los pergaminos para realizar misiones especiales. Pero últimamente hay tantos cambios en la historia que estamos un poco cortos de personal. Ya me di cuenta. Me tuvieron que hablar a mí. Por eso les pedí ayuda al Kaioshin, anciano. Y a ti. Me contaron que eres muy hábil. ¿Qué estás? Que estás por encima de los demás. Bueno, no me gusta presumir, la verdad. No me gusta, pero sí. El Kaioshin, anciano, admira la forma en que completas todas las misiones. Ay. Me agüenüenchan. Me están agüenüenchando. ¡Suficiente! Deja de consentir a la gente nuevo. Después de todo, nunca dije nada sobre... Nada por el estilo. Ajá. 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 Tienes un largo camino por recorrer, recluta. Eso no es para nada cierto. Tu trabajo es excelente. Ajá. Me agüenüenchan. Me están agüenüenchando. ¡Ya basta! ¡Dejen de estarlo halagando! ¡Uf! ¡Ay! ¿Qué? Sí, bueno. La historia está restaurada, pero... Hay demasiadas anomalías. Porque la gente aparece fuera de sus sitios y momentos... Porque la gente aparece fuera de sus sitios y momentos correspondientes. Esta vez se me escaparon, pero ya... Lo vimos antes. Son ellos. La pareja que estaba persiguiendo está detrás de todo eso. O sea, Mira y Towa, ¿no? Es a lo que se refiere. Reclutan a villanos de otras líneas temporales... Y los usan para sembrar el caos. ¿Y quiénes son estos culpables? Son moradores del reino de los demonios. Que vinieron del futuro lejano para robarse la energía del pasado. La científica malvada Towa y su abominable creación, Mira. ¡Órales! Son ellos otra vez, pero que yo me acuerde, yo maté a Mira. Yo ya había matado a Mira. Y está todo descajeteado. Definitivamente están haciendo un destrozo estos dos. ¡Ah, Tarles! Parece que exageré un poco. ¡Ah, Towa! No te preocupes, no te preocupes. Tohaka. Hum. Debería que no te muevas. Si lo haré, no te preocupes. ¡Vamos! ¡Vamos! No puede ser posible. No puede ser posible esto. ¡No puede ser posible! ¿Acaso vi lo que creo haber visto? Y nada más falta que ahorita aparezcan los créditos. Así de, gracias por haber probado la beta. No, aquí está la cinemática. ¡Oh, qué barbaridad! Esto se está poniendo cada vez más interesante. ¡No me desórdenes, mira! Que yo sepa, no soy tu sirviente. Estoy cooperando contigo para poder vengarme de ese mojón de ayer. ¡Eso es todo! Bueno, bueno, no discutamos entre nosotros. ¿Tienes lo que te pedí? Sí. Puedes llevártelo. A ver, ¿qué le pediste? ¿Qué le pedí? ¡Oh, la fruta del poder! La fruta del poder. El reino de los demonios aumentó sus efectos. Quien coma el fruto del árbol del poder obtendrá una energía increíble. Y se la dieron a los dos para terminarla de fregar. Podré aplastar a Kakaroto de un solo golpe. Bueno, ya sabes qué hacer. ¿Ya se la tragaron o qué? Me pregunto si será así. ¿Y se van? Como si nada. Deberías reprogramar a esos dos. O sea, controlarlos de su mente, ¿no? Está bien, mira. ¿Qué importa? Están haciendo suficientes destrozos en la historia por su cuenta. Además, tengo todo bajo control. ¡Híjole! ¡Híjole! Esto se va poniendo cada vez más interesante. Me dejaron con la boca abierta ahora sí. ¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo estás? Parece que te está acostumbrando a la patrulla del tiempo. Parece que te estás, niña. Aprende a hablar. Parece que te estás acostumbrando a la patrulla del tiempo. Nunca dudé de ti, ni siquiera un segundo. Creo que te explicaré cómo investigar la gran grieta en el tiempo. ¿What? Ok, básicamente me acabo de explicar acerca de las miniaturas del tiempo. Que son lugares chiquitos. De grietas en los que se pueden encontrar anomalías temporales. Y me dice que las investigue y que no sé qué tanto. Así que supongo que las tengo que ir a visitar ahora mismo. Pero por lo pronto, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. No se olviden que el like es muy importante para que rápidamente suba el siguiente capítulo de Dragon Ball Xenoverse. Mañana es domingo. Ya saben que los domingos no suelo subir video normalmente. A veces sí y a veces no. Pero si este video recibe muchos likes, mañana domingo tendrán otro episodio más de Dragon Ball Xenoverse 2. Así que muchos likes y nos vemos la próxima. ¡Ciao!